En esta ocasión en la mesa quiero presentarles a la señora Yolanda Trejo Díaz, Ramón Mora, Pablo Ruperto, aspirante a la Diputación Local, y la maestra María de Los Ángeles Hernández, aspirante a la Diputación Federal. Damos inicio con esta rueda de prensa y sé el micrófono al ingeniero Ramón Mora. Buenos días, compañeros. Gracias por asistir a esta humilde pero con gran corazón rueda de prensa. El objetivo de esta rueda de prensa es seguir promoviendo a nuestros compañeros fundadores para que tengan la posibilidad de una aspiración a una candidatura. En este caso estamos apoyando a nuestra amiga Yolanda Trejo Ibarria, ya que ella como fundadora ha sido congruente con la lucha social con la que hemos venido trabajando. Hoy, como digo, es tiempo de las mujeres, hoy la mujer ya da un paso adelante. Si ustedes ven que cinco partidos políticos aquí en el municipio ya tienen como aspirantes o candidatas a mujeres. Como nuestro movimiento es abierto, plural, íntegro, hoy estamos asumiendo ese compromiso que durante mucho tiempo debería haber sido hecho, darle un paso adelante a la mujer. La mujer que ha sido parte fundamental de la historia de la sociedad mexicana y de la sociedad mundial, hoy está en plena oportunidad de asumir ese rol que se le había negado. Desde la primera mujer que emitió su voto en el siglo pasado, hoy vamos claro que ya la mujer sigue y seguirá siendo un puntal para la sociedad y para los hombres. Es preciso dignificarlas por su lucha que han logrado. Les da la palabra el maestro Pablo Rupert, les tiene unas palabras. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, como bien lo señala el ingeniero Ramón Mora, en esta ocasión, de acuerdo a la dinámica política que se ha estado gestando en el municipio y reconociendo la participación de las mujeres en la vida pública de México, en esta ocasión, nosotros quienes hemos dado rumbo o más bien quienes hemos forjado ese movimiento que hoy es un partido político, ese movimiento de regeneración nacional, el Morena, hoy referendamos nuestro compromiso con la militancia. Este es el caso de que consideramos que si el partido tuviera que fijar la vista en una mujer para contender en el próximo proceso, decirles que aquí tenemos una militante probada, que es la compañera Yolanda Trejo. Y no es únicamente este el caso aquí en Vallarta, también tenemos mujeres muy valiosas compitiendo en los municipios del quinto distrito. Y por mencionar un caso específico, tenemos el caso de la compañera Liz Moro, la abogada Liz Moro, que está compitiendo en el municipio de Talpa de Allende. Y así tenemos en algunos otros municipios, en todos los municipios tenemos algunos aspirantes, en todos los casos tenemos mujeres, y vale la pena remarcar la participación de la mujer. Reconocemos que la labor de la mujer es decisiva, y más en los momentos actuales donde la sociedad tiene que reconocer la participación de ese sector que durante muchos años estuvo limitado. Nuestro total reconocimiento a la participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Y hoy aquí referendamos nuestro compromiso con la compañera Liz Moro, perdón, en Talpa, con la compañera Yolanda Trejo, y por qué no decirlo, también tenemos importantes compañeras participando en los diferentes segmentos del sistema político. Aquí tenemos también, aquí tenemos a la izquierda, a nuestra compañera, la maestra Ángeles Hernández, ¿cómo se llama la maestra? Ah, perdón, la maestra Hernández Muñoz, nosotros la conocemos muy familiarmente como nuestra maestra Ángeles, ¿verdad? A quienes también le refrendamos todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, y también hacemos un llamado a todos los niveles de organización política del partido, que se fijen en las mujeres, y aquí tenemos clara participación de esos compañeros. También, miren, en el caso de San Sebastián del Oeste, tenemos a la compañera Estela Ponce, que es una digna candidata con militancia aprobada en el municipio de San Sebastián del Oeste. Y en el caso de Tomatlán, nuestra compañera, que por cierto es diputada suplente, nuestra compañera Esperanza Ortiz, nuestra querida compañera y maestra Pera. Es decir, en todos los sentidos, nuestra participación política siempre ha estado al lado, a la par de una mujer. Y hoy reconocemos esa participación. Siempre lo hemos reconocido en las acciones, hoy lo reconocemos públicamente. Muchas gracias. Sí, también queremos hacer un reconocimiento que queremos, también otra compañera, María de la Paz Fuentes, que no se encuentra en estos momentos, pero que ella está pronunciándose por ser candidata a síndico. Y todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, porque son mujeres de lucha, al cual le tenemos que dar justicia hacia ellas. Aquí, nuestra compañera Yolanda nos va a dirigir unas braves palabras. Buenos días para todos. Me da muchísimo gusto ver reunida aquí a la militancia morena. Es un honor para mí que todos me respalden. Es un gran apoyo el saber que cuento con ustedes. Creo que es el tiempo de las mujeres, como constantemente lo ha comentado en nuestro presidente. Es un gran honor, de verdad, haber hecho labor, haber hecho esa gran labor dentro de nuestro movimiento y que ahora me he reconocido. Estoy muy emocionada de verlos, de verdad, agradezco su presencia. Agradezco el apoyo de todos ustedes, de los jóvenes, de las mujeres, y reconozco en especial el apoyo y la presencia de los hombres. Antes decían que detrás de un gran hombre había una gran mujer. Ahora considero que las mujeres hemos dado un paso hacia adelante y por eso es que estamos aquí. Es un gran número de mujeres las que han estado en la lucha y este año se nos ha reconocido como tal. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco de verdad todo lo que se me brinda. Agradezco el haber sido reconocida por la labor que hemos hecho a través de todos estos años. Puerto Vallarta merece ser liderado por mujeres, mujeres de lucha, mujeres capaces, mujeres que nos hemos preparado para estar haciendo presencia en nuestro municipio. Estamos aquí por convicción y no por cargos. Vuelvo a repetirlo, a mí me ha movido el estar dentro de este movimiento, la lucha social y sobre todo ahora el empoderar a las mujeres. Pienso que las mujeres tenemos toda la capacidad para hacer mucho más de lo que en la generalidad han podido hacer otros. Muchas gracias. Le concedo la palabra a la compañera Ángeles. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles por este tiempo que están dedicando en este momento. Estamos aquí, mi compañera y yo, mis compañeros, Juan Ramón y el profesor Ruperto. Somos personas que hemos estado luchando dentro del partido. Aquí la compañera Yolanda es una de las fundadoras y es la única que está como aspirante para el cargo municipal. Por eso creo yo que debemos unirnos los morenistas a darle ese apoyo. porque si estamos dentro de Morena y hemos luchado durante años, creo yo que somos personas que queremos ese cambio, queremos continuar esta cuarta transformación. considero a la compañera una persona honesta, una persona que ha aceptado el cargo porque se siente capaz de poder hacer ese cambio que necesita Puerto Vallarta. Yo estoy aspirando para la Diputación Federal por mayoría relativa y quiero agradecerles a mi equipo de trabajo. Como ven ustedes, se han hecho células a partir de que estamos acércalos. Eso se ha prestado para que tengamos equipos. Nosotros no estamos desunidos, pero con el equipo con quien nos sentimos mejor es con quien trabajamos, a veces juntos, a veces por separado, pero créanme que todos estamos luchando por esa cuarta transformación. En el tiempo que he estado yo he visto que poco a poco la mujer se va integrando a ese movimiento y eso me da gusto. Yo en todo lugar que estoy y que hay mujeres y sobre todo con mis alumnos, con mis chicas que tengo como alumnas, siempre les recalco que tienen que luchar, que tienen que luchar por este México, tienen que luchar por las fuentes que tenemos de riqueza en México, luchar por ellas para dejarles un mejor futuro a esa nueva generación que viene. Siempre platico con mis alumnas y les digo es el momento de que la mujer entre, que la mujer participe, que no sea solo el hombre quien está al frente de los cargos públicos. Creo yo que las mujeres tomaremos este papel de una forma más responsable. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestros nietos, pensamos en nuestros vecinos y pensamos en todas las personas que estamos en este México tan hermoso. Quiero agradecerles por ese tiempo que dedicaron y muchas gracias por su apoyo. Vamos a la orden. Sí. Morena, ¿cuándo va a dar a conocer finalmente a quienes van a ser sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular? Ya hay una fecha en especial, se habla que mañana por la tarde o noche ya puede haber nombres. Hay otros textos que informan que se volvió a aplazar. ¿Ya saben cuándo se dará la fecha definitiva? Pues, lo que se estaba hablando ayer es que los primeros que se registran son las diputaciones federales. Eso quizás sí salga mañana. Quizás. Y la fecha límite, bueno, pues la tenemos hasta las 12 de la noche del 21 de marzo, que es la fecha límite donde el IEPC cierra los registros. ¿Qué pasa con Morena? Cada vez veo menos de los que hasta hace unos meses se decían fundadores. Y es 12 nombres, ahorita veo cuatro nada más. ¿Qué pasa con el tema de Rocky Santana que nos informa que él es el representante de unidad y ahora ustedes anuncian a Yolanda Trejo? ¿Ya se dividieron más? ¿Cómo estará? ¿Puérdjanos, por favor? Claro que sí. Mira, no podemos cortar la aspiración de nadie y reconocemos la participación de todo militante. En este caso específico estamos resaltando la participación de la compañera Yolanda como la única mujer aspirante a la presidencia municipal por Morena que es de filiación interna. Es la única que está participando con membresía del partido. Las otras mujeres quien merecen todo mi respeto están participando pero están participando como externas. O sea, es decir, la propuesta en este caso para la mujer interna del partido es la compañera Yolanda. Los demás compañeros seguimos en la contienda con pleno respeto. Como bien lo mencionas, el compañero Rocky el compañero Bruno el compañero Enrique todos continuamos en este proceso y como bien lo decía el compañero Mauricio vamos a esperar hasta que el partido determine quienes serán los abanderados. Estamos poniendo porque quienes sean los abanderados sean personas con identidad y con el espíritu de Morena. Ese es el objetivo. Sabemos también que hay un gran número de personas que están aspirando de manera externa pero que curiosamente no comparten ese espíritu. ¿Y en qué consiste ese espíritu? Nosotros lo hemos manifestado y como lo decía ahorita aquí la compañera Yolanda no estamos aspirando a cargos estamos aspirando a responsabilidades que tendremos que cubrir con la sociedad. Esa aspiración en la presidencia no es para abonearse de este cargo de esta responsabilidad y cuál es la diferencia entre las personas que estamos forjadas dentro de Morena a otras personas que tienen una trayectoria más comprometida con los esquemas neoliberales. Pues ellos y muchas de esas personas que incluso hoy quieren ingresar a Morena pues todavía tienen la fijación hacia el dinero hacia los beneficios materiales nosotros tenemos una fijación hacia el servicio y hacia el humanismo y la preservación de nuestros recursos. Un ejemplo bien claro nosotros estamos convencidos de que tenemos que proteger el cerro salado estamos convencidos de que tenemos que proteger la montaña y los trayectos que se están trazando para beneficiar el desahogo vehicular sabemos que debe de existir pero queremos que lo veamos desde un punto funcional desde una perspectiva con respeto a los ecosistemas no caer en el negocio en el en devastar nuestras montañas en acabar con nuestro estero porque sencillamente hay quienes ya tienen ahí previsto complejos habitacionales de alto costo no hay que darle prioridad a la vida y esa es la diferencia a nosotros no nos encandila el brillo del oro nos encanta el verde de nuestras montañas esa es la diferencia ayer hubo una encerrona en guadalajara narro la cúpula de morena gente de puerto vallarta que está ahorita en guadalajara y nos decían que ya hay un rechazo abierto a luis munguía tú tienes esta información yo te puedo decir que con los la gran cantidad de compañeros que militan en morena que me jacto de conocer a las mayorías hay un rechazo sin embargo el proceso para dar a conocer el nombre de los candidatos se ha venido aplazando por la incursión de luis munguía a morena por sus aspiraciones nadie de morena le ha dicho no de manera formal tú hablabas en alguna ocasión aquí de negociaciones ya a manera popular entre ms y morena y ante ello ustedes ya no podrían hacer nada y lo que estamos viendo es esta aceptación que está teniendo luis munguía quieran o no la base se respeta que le toque ya a una mujer los demás partidos ya tienen a una mujer y morena no podría quedarse atrás sin embargo como van las cosas pareciera que hay una imposición porque se están dividiendo los grupos como lo menciona Milton Colmenares mira lo que sí me queda claro es de que si bien es cierto que no estamos aquí la mayoría de los compañeros que encabezamos proyectos lo que sí me queda claro es de que todos tenemos la fijación en impedir que se cristalice un atropello de esta naturaleza sabemos que como bien lo dices quizá en las cúpulas este joven se esté moviendo sin embargo en la base no hemos tenido acercamientos con él quizás haya algunos que hayan caído en alguna debilidad pero la base morenista ha manifestado su rechazo a una imposición ese domingo que hubo un merequetén que en el Sheraton con Narro hubo una manifestación en la tarde de Morena en contra de la imposición de Munguía y no hubo gente de ustedes el domingo mira aquí hay un detalle lo acabas de decir tú cada quien está haciendo lo propio de acuerdo a sus criterios para evitar un atropello de esta naturaleza nosotros seguimos en franca negociación evitando que se dé un atropello de esta dimensión cada quien hay quienes lo están haciendo manifestándose allá hay quienes lo hacen manifestándose en las redes nosotros lo hemos dejado en claro y aquí un detalle interesante no es no es un rechazo a la persona de este de este joven es un rechazo a lo que representa creemos que hay muchos intereses detrás de él por lo que nos estamos avispando a detener esto que consideramos que es adverso a lo que siempre hemos pregonado dentro del movimiento de regeneración nacional ¿Quiénes son los cuatro perfiles finales de la encuesta? porque ya estamos hablando de que el 21 es el día límite pero en este proceso que nos han dicho que se va a seguir ¿cuáles son los tres internos y un externo que nos decían ustedes que iban a llegar a la encuesta final? ¿Tienen los nombres o tampoco ustedes tienen los nombres? Siendo honestos no nos han dado un nombre específico o sea lo están manejando y justamente esa es una de las demandas que le hacemos al Comité Ejecutivo Nacional de que nos esclarece de qué forma está llevando a cabo esta encuesta y que efectivamente apegados al estatuto y apegados a la convocatoria nos diga quiénes son los tres internos que están en la contienda final y también y también que nos da conocer quién es el externo en los medios se ha ventilado que hay más externos que internos pero nosotros seguimos pesoneros ante las comisiones nacionales de elecciones y a la delegación estatal para que nos esclarezca quiénes están participando en esta encuesta mira la verdad es de que no nos estamos viendo lentos porque hemos estado denunciando todo esto en cada momento y efectivamente hemos estado demandando esa atención efectivamente te doy la razón sin embargo lo que sí te puedo decir es de que todos ya estamos en la sintonía de que vamos a reaccionar ante una imposición eso no hay duda claro que hay tiempo para hacerlo ten en cuenta que ese es el registro no me gustaría adelantarme pero ten en cuenta que hay dos meses de campaña en los que nadie está seguro hay hay instancias que todavía podemos recurrir estamos tribunales además efectivamente consideramos que se está preparando un madruguete eso nos queda claro perdón un albazo ya es nueva esa modalidad pero estamos atentos a ello no podemos actuar ante un hecho no consumado pero estamos avispados ante una situación de esta naturaleza y claro que hay recursos a los que podemos recurrir ¿y no se va a perder el tiempo clave porque ya han perdido y ustedes lo han reconocido han perdido muchísimo tiempo en la falta de organización en la falta de unidad en la falta de elección de los representantes de unidad hablan de Ruki ahora Yolanda nos está perdiendo demasiado tiempo le están dando la oportunidad al resto de partidos de que ellos que ya tienen sus candidatos hagan sus campañas vayan llegando con la gente y ustedes ni siquiera saben quiénes son los cuatro finalistas mira nosotros hemos perdido el tiempo en el sentido de que hemos estado repito tesoneros ante la Comisión Nacional de Elecciones tal es el caso del domingo donde justamente hubo quien documentó que reclamamos directamente al senador Narro esta forma tan aletargada de tomar decisiones y efectivamente sabemos que hay quienes ya están preparados ante el próximo proceso la verdad es de que si en algo nos hemos atrasado no ha sido por falta de voluntad de la militancia creemos y desde aquí demandamos a la dirigencia que asoma esa responsabilidad que asoma ese papel en el que nos ha estado vamos a decir retrasando ante el proceso electoral yo le pongo esa esa denuncia esa demanda a la Comisión Nacional tanto de elecciones como el delegado estatal por no haber actuado con mayor premura con mayor decisión y nos están entreteniendo bastante este proceso si este pues mira me gustaría agregar lo siguiente todas las mañanas el presidente da una línea una línea marca la agenda la agenda que marca es precisamente habla de las candidaturas y que estas candidaturas propuso que todo aquel aspirante que quiera pretender una candidatura tiene que entregar o el partido tiene que llevar su currículum su carta de no antecedentes penales y su investigación correspondiente la va o la está haciendo la Fiscalía General de la República entonces nosotros en las entrevistas que hemos tenido con el senador o con la senadora nos han propuesto que elijamos un método un método de elección de un candidato único obviamente el candidato único nunca iba a poder pasar porque veintitantos aspirantes que se anotaron obviamente que ahí tenemos cargado de los partidos adversarios a nosotros traguando un plan de decir que se autonombraban morenistas de la noche a la mañana para poder tener voz y voto dentro de esa intención o intentona de madruguete que aquí los compañeros y el servidor podemos evitar este afortunadamente entonces nosotros lo que decimos es que nos vayamos a los documentos básicos que es el estatuto donde el sexto bis dice la trayectoria los atributos éticos políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales con relación a lo establecido a los incisos del h del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspira a ser candidato a un cargo interno o elección popular de esto es lo que estamos hablando realmente la el filtro es este documento y este artículo donde especifica los lineamientos que debe tener cualquiera que aspire a ser candidato entonces hay muchos que el senador o la senadora que vienen de Guadalajara o de México y nos dicen es que tenemos gente muy reconocida y que gana encuestas o son muy este reconocidos en ese aspecto pero yo digo eso eso no es tendrán reconocimiento pero honorabilidad no es el detalle lo pueden conocer pero honorable realmente será sus intenciones serán realmente esas aspirar un cargo público para para qué intención entonces la rentabilidad de los candidatos ya este ya no puede ser no se puede tomar eso como punto de partido para la elección de una de un personaje la rentabilidad política eso ya quedó en el pasado la rentabilidad política fue nada más una manera de guardar las formas para poder estar estar en el poder y poder estar haciendo sus este anomalías eso es lo que nosotros este exigimos piso parejo que es el piso parejo obviamente una persona que está en el cargo público que tiene tres años como funcionario y que tiene tres años en la calle dando conocer su nombre precisamente porque ya no mía con la intención de que iba a haber unas encuestas y esas encuestas las iban a ganar tenemos muchos casos internos y externos como viene el piso parejo ese es el piso parejo que las personas no se adelantan a precampañas como los funcionarios públicos que haciendo uso de su puesto se querían posicionar para ser entre comillas candidatos rentables sin salirme del tema estos documentos básicos en guerrero no sirvieron porque tú sabes que impusieron a félix salgado macedonia se pasaron a la base morenista ese es otro caso mi pregunta final es si luis munguía es el candidato los morenistas que forjaron este partido van a apoyar o van a operar en contra de luis munguía pues vamos a estar en contra de luis munguía si fuese el caso operar pero bajo ciertos lineamientos de que no se pierda la identidad y la lucha a la cual este la cual hemos ejercido durante estos años vamos a a tener quizás una lucha pero productiva no una lucha que se llame como de rencor de ardidos que se yo se le puede nombrar muchas cosas sino una lucha constructiva donde aglutinemos todas las fuerzas que sean congruentes con nuestra lucha eso si quizás quizás hagamos un frente pro vallarta entonces en esa tesitura yo no creo que los compañeros los morenitos de cepa por decirlo así vayan a tener cierta vayan a apoyar a la persona quizás los que se autonombraron de la noche a la mañana morenistas quizás eso sí porque en el fondo nunca fueron no van a apoyar al mismo día pero sí al partido ¿cómo está eso? mira vamos a entenderlo de la siguiente forma si quienes ahorita deciden en el partido no respetan los estatutos nosotros y la militancia sí lo haremos con base a los postulados del estatuto y al espíritu de no mentir no robar y no traicionar no vamos a traicionar nuestros estatutos y vamos a continuar nuestra lucha vamos a continuar nuestro movimiento a pesar de los pesares así de concreto a pesar de las imposiciones seguir seguir luchando por el partido que les impone en el caso hipotético que les impone a alguien no es de alguna manera colateralmente apoyarlo a él a que consiga vos a que consiga que la gente le dé la confianza al partido la pregunta es muy sencilla si es el candidato lo van a apoyar en campaña sí o no de acuerdo a lo que yo percibo en militancia la decisión es de no respaldar esta imposición así de sencillo en una misma tasa puedes depositar agua y aceite sin que se mezclen ojo nosotros mira si te soy directo tenemos ya diálogos de que si en una revista por circunstancia no por negociación oculta por circunstancia política se acomoda en alguno de los espacios de responsabilidad lo vamos a respaldar y tal es el caso lo decíamos de las diputaciones incluso de las regidurías fíjate bien que por circunstancia política lleguen no por negociación oscura si en el ajedrez político un compañero de Morena llega a ser postulado a él lo vamos a apoyar yo lo mencionaba el día de ayer en una reunión tenemos compañeros de los pueblos originarios a quienes estamos apoyando por ese hecho porque el estatuto nos dice que deben de tener un espacio idílico y lo vamos a respaldar sea quien sea el aspirante tenemos el estatuto contempla la participación de personas que se identifican con con las luchas lésbico-gay vamos a respaldarlos también por ese por ese pilar no por quien esté ahí claro que estamos buscando que quien esté al frente de esto sea una persona que esté identificada con la lucha si no es así tendremos que reaccionar en consecuencia como ya lo ya lo valoraremos de acuerdo a el momento en que se geste la situación pero ya lo hemos dejado muy en claro el caso específico y congruente con los estatutos con los ideales y con los principios no estamos para respaldar la propuesta de una persona no solamente Luis Munguía hay muchos más que no se identifican con este principio y justamente es lo que vamos a hacer ya lo hemos denunciado en múltiples ocasiones sabemos que hay personas por ejemplo quien ahorita quien fue regidor independiente el doctor Peco Sánchez quien ya lo denunciamos por nepotismo porque acomodó su hijo en servicios médicos municipales porque cuando fue regidor intentó imaginar los servicios médicos municipales una empresa que le favorecía por 40 años son sencillamente acciones contrarias al movimiento de regeneración nacional por eso hemos denunciado no ha sido en vano y la lucha vamos a continuarla ¿cómo? como nos dicte el momento pero con plena congruencia y con pleno sentido de responsabilidad hacia la sociedad misma es cuanto perdón también hasta el 21 para los temas de las diputaciones locales así es a todos todos este tan ¿tú saben quién va a llegar a la final o quién está a la final de la diputación mira en todos los casos se hizo un ejercicio para tratar de buscar algunas propuestas te comento que en el caso de las diputaciones locales el día en que se dio ese ejercicio habíamos 14 aspirantes de 20 y tantos que se registraron de esos 14 solamente tuvimos 6 morenistas se hizo un ejercicio que no no era totalmente apegado a la legalidad porque había dos personas que ni siquiera estaban inscritas en este segmento pero se filtraron quizás la comisión no fue lo suficientemente cuidadosa para seleccionar a quienes ingresaron se hizo un ejercicio tal pero lo que yo se puedo mencionar es de que se mandó se mandaron nombres que considero que deben de ser considerados de acuerdo a la paridad por cierto y de acuerdo a la militancia hubo cuatro nombres que fueron ahí sobresalientes tal es el caso de la compañera Laura Gabriela Álvarez tal es el caso de la compañera Teresa en caso de dos mujeres y en caso de dos hombres sobresalieron el caso perdón Teresa Arechiga ¿verdad? García Arechiga tal es el caso del compañero Gaudencio Jiménez y de tu servidor creo que con esos cuatro nombres lo repito la compañera Teresa García Arechiga la compañera Laura Gabriela Álvarez Gaudencio Jiménez y Pablo Ruperto serían los cuatro que deberían de ser encuestados en este proceso te agradezco mucho solo para bueno solo para decirles que a través de la historia y en el ámbito bueno en todos los ámbitos el nombre de las mujeres de grandes mujeres se ha mantenido en el anonimato yo les quiero decir que en este dos mil veintiuno espero que el nombre de esa mujer ya no se mantenga anónimo sino que tenga nombre y apellido muchas gracias mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB Noticias PB Nayarit.com termina esta rueda de prensa de Morena donde refrentan el apoyo a Yolanda Trejo Ibarria a la presidencia municipal de Puerto Vallarta y el grupo de fundadores queriendo este cargo de elección popular partina con el institucional Gracias.